Hola, ¿cómo estamos? Espero que genial. Bueno, a ver, hoy os traigo un DIY muy de tendencia, con el que voy a transformar una prenda del año pasado en una prenda de temporada. La prenda es esta chaqueta estilo militar, es de... me la había comprado en Berska y me encantó por un lado por el precio y por otro lado porque tiene un forro interior muy abrigadito que hace que esta prenda sea un 2x1, es decir, en primavera le quito el forro, lo utilizo toda la primavera hasta que llega ya el calorcito bueno, ¿no? Después llega el otoño, le pongo el forro y lo voy a utilizar todo el otoño y todo el invierno. Entonces es una prenda que utilizamos durante todo el año, así que si encontráis algo así os recomiendo porque se aprovecha muchísimo. Bueno, pues este año viene en el mismo tipo de abriguito, pero con trocitos en polipiel o en cuero. Entonces lo que he hecho es comprarme un trozo de polipiel, esta que podéis ver por aquí. La he comprado en color negro porque es realmente lo que más veo en tienda y la verdad que lo que más me convencía. Pero bueno, que sepáis que le podéis poner la polipiel en infinidad de colores, la hay en marrón, en granate, en verde, prácticamente en cualquier color que os podáis imaginar. Bueno, el precio me costó sobre unos 6€ más o menos, costaba 6€ el metro, he comprado un poquito más, pero bueno, va a depender del tamaño del retal que le queráis poner, ¿no? Del trocito que le queráis añadir, como sea de grande. Entonces realmente con un metro más o menos os va a sobrar. Si se pueden ponerle un detallito, el puñito de las mangas o un rinconcito de nada, no os va a hacer falta comprar mucho otro, a menos queréis luego aprovecharlo para cualquier otra cosa. En lugar en el que he pensado ponerle ese trocito de polipiel, por un lado va a ser en principio en dos sitios he pensado. Añadirle una tira más al puño para alargarlo un poco, porque la verdad cuando le meto el forro me queda un poquito corta la manga, también es que tengo unos brazos muy largos, pero bueno, así de esa forma le voy a dar la gracia del cuero en los puños y voy a alargar un poquito la manga y me va a quedar más cómoda y me va a quedar mejor. Y después he pensado también en cortar dos trozos con la forma del hombro y colocarle también aquí un trocito de polipiel en los hombros y en los puñitos, en las mangas. También estoy dudando de si poner en los bolsillos la parte delantera, es decir, si forrar los bolsillos en polipiel. Lo que pasa que tienen aquí la tachuelita, hombre, lo único es añadirle una tira. En vez de forrarlo entero, ponerle la mitad del bolsillo en cuero, que ahora que lo pienso casi me gusta más. Me encanta por el mismo tiempo, que lo voy explicando ya voy yo creando, entonces. Pues bueno, seguramente le ponga la mitad del bolsillo a lo mejor también en cuero, así le doy otro toquecín de ahí delante. Y después encontré en la mercería un par de cosillas que pienso que le podían quedar bien, pienso que le pueden quedar bien a la chaqueta por un lado. Esta pegatina autoadhesiva, de estilo militar, no me convence mucho el bichito en cuero rojo, pero bueno, me lo voy a pensar mientras que hago lo del cuero. Para poner un detallito, está bonito, queda mono, vamos. Me encontré en la mercería esta tira de tachuelas, también autoadhesiva, con el calorcito de la plancha, que podemos cortar del tamaño que queramos y también creo que le puede quedar muy bien a esta prenda. El estilo militar, las tachuelitas, bueno, pienso que le puede quedar bien, aparte es doradito, igual que tiene los botones delanteros y bueno, los corchetes de los corcillos. Una chaqueta, ha sido posible, que tengáis por casa. Un trozo de polipiel, que esto sí que lo vais a tener que comprar. Las tijeras, lógicamente, para poder cortar la tela. Algún detalle decorativo que tengáis por casa también va a ser posible y si no, pues bueno, a lo mejor veáis en alguna mercería y que os guste o resulte gracioso y fácil de colocar, sobre todo. Y después la máquina de coser. Lo primero que voy a hacer va a ser anotar el tamaño de la tira de cuero que le quiero poner en el puño. Entonces, pues nada, coge el papel y el lápiz y ponemos largo del puño y ancho del puño. Entonces, simplemente cogemos la manga de la chaqueta y con ayuda de un metro, pues vamos a medir el largo que tiene. Y más o menos me salen 31 centímetros aproximadamente del largo del puño. Y el ancho pues va a depender de lo largo que queramos que nos quede. Entonces, lo que voy a hacer va a ser ponerle la chaqueta y medir. Ahora lo que voy a intentar va a ser sacar el patrón de la pieza del hombro, de la pieza de piel que le quiero colocar aquí. Bueno, entonces, más o menos en lugar de darle toda la vuelta a la manga, solamente le voy a poner el trocito de cuero de esta costura que llega hasta esta zona en la que se marca como una codera. Pues este trozo con el contorno del hombro hasta aquí, hasta la otra costura. Es decir, sacar esta pieza que tenemos aquí. Más o menos con el largo, pues unos tres dedos por encima de la codera. ¿Vale? Bueno, entonces, esto va a ser lo más complicado. Tenemos que abrir lo mejor que podamos la manga. Luego le añado un poquito más para llegar hasta la costura, pero más o menos la pieza, va a ser esta. Entonces, lo que voy a hacer va a ser coger una hoja de papel de cebolla, de este transparente, lo pongo encima justo y voy a intentar sacar el patrón, digamos, de esta zona. Así que cojo el lápiz y con cuidado voy buscando la costura y voy muerta. Ahora voy a recortar el patrón, comprobar si coincide con la zona del hombro de la chaqueta, para ya después pasarlo a la tela y cortar las dos piezas. Bueno, ya tengo sujeta la plantilla de la pieza a la tela y ahora voy a marcarla en la tela con el jaboncillo. Tenemos que dejar más o menos medio centímetro o un centímetro para el pequeño dobladillo que le voy a hacer. Y bueno, simplemente ahora es marcar y cortar. Entonces voy a marcar primero la pieza y luego le hacemos el dobladillo. ¡Gracias! Lo voy a acabar de marcar bien con el jaboncillo para poder rectificar cualquier fallito que haya. Aquí por ejemplo veo que está bien recto, pero bueno, voy a marcar hasta dónde tiene que llegar la pieza realmente para tenerlo en cuenta, para hacerle el pequeño dobladillo. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es cortar las tiras para todo el contorno de la muñeca. Bueno, antes de nada lo que os recomiendo es darle la vuelta a la tela y hacer una línea y a partir de esa línea cortar las tiras para estar más seguras de que van a estar bien cortadas. Hacemos una línea y a partir de esa línea medimos. Entonces el largo del puño eran 31 centímetros. Tenemos que tener en cuenta que hay que coser esa tira, entonces tenemos que dejarle margen para la costura. Vamos a medir los 31 que serían hasta aquí y le voy a dejar más o menos 3 centímetros y medio de margen. Bueno, el largo lo tenemos, ahora vamos a por el ancho. El ancho era unos 3 centímetros, pero, os voy a contarlo en un secretillo. Este es el ancho que quiero que tenga, pero resulta que la tela, para que el acabado quede mejor en los puños, vamos a doblarla. Va a ir doble. Entonces, en lugar de 3 centímetros de ancho, tenemos que contar 6 más un poquito para la costura, para doblar esa tela y poder coserla. Entonces, 6 centímetros, le podemos dejar medio centímetro para poder coser aproximadamente. Así que, desde esta raya, mido los 6 centímetros. Bueno, pues como veis, ya he cortado las dos tiras para los puños. Como os decía, esto luego, ¿veis? Lo voy a doblar así, por la mitad. Lo coso por aquí primero y luego lo coso al puño. Y el acabado va a ser mucho mejor que si lo dejara así y le hiciera un dobladillo. Bueno, ahora mientras que estaba cortando las tiras y probé en la chaqueta a ver qué tal quedaba, pues me he decidido que también le voy a poner la mitad del bolsillo en cuero. Entonces, pues voy a hacer lo mismo que he hecho con la zona de los hombros. Voy a poner un poco de papel de este transparente. Ya sé que no es papel de patrón, pero bueno, para esto casi mejor usar papel de cebolla porque transparenta y vemos mejor por dónde va el, por dónde tiene que ir, ¿no? El corte. Entonces lo voy a poner encima, lo marco, recorto, paso la tela, le dejo un pequeño espacio para poder hacer un pequeño dobladillo y luego lo recortaría y ya tendría las piezas para los dos bolsillos. Así que nada, voy a hacer eso y ya luego sí que me pongo a coser. Primero voy a hacer los dobladillos y ya luego pasaría a coser los retales de cuero a la chaqueta. Com과 e en el centro al progreso. No, 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 no. ¡Jos mío! ¡Suscríbete a & enjoy! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Voy a hacer el dobladillo de todas las piezas y para eso voy a coger un poquito, como medio centímetro más o menos, y lo agarro con alfileres. Bien al borde para que me sea más fácil empezar a coser. Y voy a hacerlo poquito a poco, porque nunca he trabajado con polipiel, la verdad, y me da un poquito de miedo meter la pata. Entonces, lo que voy a hacer es hacer un lateral, hago un lateral en la máquina, con cuidadito, en cuanto acabe, hago el siguiente lateral, así hasta hacer la pieza completa. Entonces, pues nada, vamos poniendo los alfileres con mucho cuidado y vamos cosiendo también con mucho cuidado. ¿Vale? Bueno, ya aprovechando, también le voy a hacer el dobladillo a los trozos que voy a colocar en los bolsillos, y voy también a doblar los puños y coserlos. Dejadlos ya así cosidos y ya después cuando lo vaya a colocar en las mangas, miro el largo para acabar de unirlos y colocarlos. Así que, bueno, pues nada, voy a hacer el dobladillo a los bolsillos y voy a unir o a doblar los puños de cuero. Y ya después empiezo a colocar todas las piezas en la chaqueta. Bueno, pues ahora lo primero que voy a hacer va a ser colocar la pieza del hombro en su sitio. Lo voy a sujetar bien con alfileres, es muy importante, yo primero voy a hacer coincidir esta esquina de la parte de detrás del hombro, justo con el punto donde quiero que empiece, y a partir de ahí ya voy colocando todos, todo el resto de alfileres, para luego pasar a coser. Si os da un poco de miedo meter la máquina simplemente con los alfileres podéis hilvanar, cogeis una aguja con un poco de hilo blanco de hilvanar, y le paséis así unas puntadas grandes simplemente para que sujete. Bien, no tenéis prácticamente ni que hacer nudo. Y así vais a coser con mucho más confianza. Yo le voy a poner simplemente los alfileres, pero que sepáis que podéis hilvanar, que además se hace muy rápido. Tened mucho cuidado de no pillar la tela del otro lado de la manga, ¿vale? Meted la mano por dentro, mejor para controlar de no pillar el otro trozo, porque si no vamos a cerrar la manga y luego hay que descoser todo y es un jaleo. Entonces aseguraros primero bien de que tenéis bien colocada la tela y ya después colocáis el resto de alfileres. Y ahora voy a pasar a la parte más complicada, que va a ser meter la chaqueta en la máquina para poder coser la parte del hombro. Ya os voy diciendo que luego lo que es coser el trocito del bolsillo y el puñito es mucho más fácil. Si os parece muy difícil, porque la verdad que si fuera una chaqueta que estamos haciendo desde cero, con la manga aún sin montar en lo que es la chaqueta, con la manga descosida, digamos, pues le pondríamos la parte de cuero y con la manguita abierta lo cosíamos fácilmente y ya luego poníamos la manga en la chaqueta. Pero como es una prenda que ya está cosida, aquí lo difícil va a ser cómo metemos la manga y cómo la cosemos. Por eso os digo que si lo queréis hacer a mano, es muy fácil, aunque no sepáis coser bien, como en mi caso, pero como tenemos todo el dobladillo hecho a la pieza del hombro, simplemente la sujetáis con alfileres como la tengo yo colocada ya y vais siguiendo todo el pespunte de... A ver si lo acerco y lo veis. Así. Vais siguiendo todo este pespunte, coséis justo por encima con hilo negro, justo, justo por encima y no se va a notar la puntada. Entonces, si veis que es muy difícil meterla en la máquina, que os va a salir mal, pues lo coséis a mano. Y si no, os doy otra opción. No pongáis esta zona en los hombros. Poner simplemente en los bolsillos, en los puños, en unas zonas que sean mucho más fáciles de acomodar a la máquina. Y si no, siempre podemos también probar con pegamento. Lo que pasa que a mí el pegamento, para pequeñas piedrecitas o pequeñas cositas de decoración, sí, pero para un trozo de tela tan grande, no me da confianza, ni suele quedar muy bien, porque siempre luego hay algún rincón que se despega y la verdad que al final es un engorro. Entonces, os aconsejo que lo coséis a mano, o si no, que simplemente coloquéis piezas más fáciles en otras zonas de la chaqueta. Ahora ya, lo que pasaríamos es a colocar, pues por ejemplo, la pieza del bolsillo. Ya os voy diciendo que la pieza del bolsillo le voy a coser una parte a mano, porque ya cosí la del otro, ya os lo voy a enseñar, para probar yo antes. ¿Veis? ¿Qué mono ha quedado? A ver que abro, mirad. ¿Veis? Ha quedado muy mono, pero a máquina es facilísimo, porque es simplemente colocar aquí en la bandeja, así tal cual en la bandeja de la máquina, y cosemos todo el contorno, porque al coser esto no vamos a cerrar el bolsillo, aunque lo cerráramos un poquito más, pero metemos perfectamente la mano, no hay problema. Bien. Pero después, para coser esta parte y esta, que sí que no podemos coserla justo por encima, porque entonces cerraríamos el bolsillo. Hombre, si os da igual cerrarlo, porque no los utilizáis, pues nada, la colocáis encima y coséis, y queda el bolsillo cerrado. Bueno, pero sí, lógicamente, queréis que quede abierto, pues esta parte, este rinconcito, lo cosí a mano justo por encima del pespunte, y no hice las puntadas tan pequeñitas, las siete más grandes para acabar antes, la verdad. Pero mira, si os fijáis, no se nota, ¿veis? Bueno, y ya de lejos, nada, no se nota nada. Entonces, os digo, el contorno, como es muy fácil, con la máquina, y luego simplemente esta esquinita, este tramo de aquí, a mano. Gracias. 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 Voy a poner ahora lo que es el puño de la manga. Entonces voy a empezar por sujetarlo con alfileres para ver el largo, porque lo dejé un poquito más por si acaso, y una vez que tenga el largo, lo uno y ya lo coso lo que es la manga. Entonces voy a empezar colocando por la costura de la parte interna del puño, justo que coincida con esa costura para que quede mejor, cojo la tira, veis y la coloco aquí le dejo un poquito lo que es en la costura pues lo coloco más o menos lo empiezo a sujetar a medio dedo más o menos, vale para que me quede hueco, para meter luego dentro la otra esquina y darle un acabado un poquito mejor entonces voy a sujetar aquí estirando bien y colocando bien para marcar bien el largo más o menos sería un dobladillo así una cosita pequeña voy a marcarla ahí un poco ahí y metería dentro el otro entonces hay que cortar un trocito bueno más o menos este trocito de aquí para que me quede aquí medio dedo para meter dentro del otro entonces simplemente corto corto esto sin miedo y casi puedo cortar aún un poquitín más y ahora ya esto lo colocaría aquí dentro hay que abrir un poquito la costura de unión de este lado del puño para poder introducir bien el otro extremo y ya nos quedaría así ¿veis? con el dobladillo aquí ¿veis? meto este lado un poquito para adentro el borde para que el acabado sea mejor que no quede ahí el corta la vista meto dentro el otro extremo y entonces ahora lo que voy a hacer va a ser coserlo por aquí con la máquina fuera de la manga uno los dos extremos ahora que lo tengo marcado ya luego lo coloco en la manga ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo primero es colocarlo bien porque como ya os decía antes, como es una pieza que ya está, es una pieza, es una prenda que ya está cosida, que ya está montada, es muy difícil a veces colocar. Y a veces también es imposible para ponerle algún detalle en algo común. Lo importante es colocarla bien para no pillar la parte de atrás o coser donde no queremos coser. Como veis, ahora lo que voy a hacer es pegar la tirita esta de tachuelas que os enseñaba al principio. Había pensado en colocarla en la parte delantera de la chaqueta, justo por encima de este pespunte, de esta costura, que no sé si la veis muy bien. Aprovechad ya que tengo el caminito marcado para colocar la tira de tachuelas, pero lo veo demasiado recargado. Entonces, lo que he hecho es cortar pequeños trocitos alternando de tres tachuelitas y de dos. Y lo que voy a hacer ahora es, voy a colocarlas más o menos a un dedito de distancia, para no tener que estar ahora marcando con el metro ni nada. ¿Ves? Muy fácil de cortar. La verdad que es una cosa súper práctica. Me encanta. Y más ahora que he visto que por el derecho también se va a aplicar calor, que es mucho más fácil, y que pega genial, pues, nada, estupendo. Incluso, si os fijáis, podríamos hacer formas, ¿veis? Mira, por ejemplo, si nos gusta así todo en hilea, pues incluso podéis hacer como si fuera una especie de cruz. Pues, por ejemplo, sí, una cruz o una estrella. La verdad que para una camiseta me está dando una idea chulísima. Cortar unas tiras larguitas, se pega y tenemos algo hecho rápidamente, ¿veis? A ver, empecé con dos, pues vamos allá. Más o menos a seguir el mismo... Y la misma distancia, más o menos son dos dedos, pues dos deditos. Ahí empezaría. Un poquito más, ahí. Ahora tres, más o menos a un dedo. Ahí está. Bueno, iría este, si queremos seguir el mismo dibujo. Vale, ahora dos. Y allá me quedaría este. Ahí, perfecto. Bien, y ahora, con mucho cuidado para que no se muevan, colocamos encima la tela. Y ahora, sin mover nada la plancha, encima. La dejamos caer. Para que se empiece a sujetar. Y entonces ya sí que podamos mover un poquito la plancha para irlo pegando mucho mejor. Y entonces, ojito de no quemar nada. Y menos aún la prenda, por supuesto. Vamos presionando. La verdad que me encanta, qué cosita más fácil. Qué detalle más bonito. Se me están ocurriendo un montón de cositas para hacer. Que veáis el resultado encima de una percha. Vale, así que nada, me lo coloco y os lo enseño. Bueno, pues ya veis cómo ha quedado la chaqueta. Lo que más me gusta prácticamente son los bolsillos. Aparte fueron yo creo que lo más fácil de hacer, porque lo de los hombros ha sido una tortura. Y bueno, luego lo que os comentaba, lo del forrito. Tiene este forro, veis, que va con una cremallera. Y hace que la chaqueta se pueda utilizar durante todo el año. Así que nada, espero que os haya gustado este DIY. Que os haya dado alguna idea chula para hacer en casa. Y hasta el próximo vídeo.